Bueno, es el duelo número 4, sí, duelo número 4 de este showmatch, showmatch, espérate, esto que es, esto que es, esto que es, ahí está, así que es el mejor de, bueno, no al mejor, si no son 5 partidas, y esta es la partida número 4, sí, que haría una más que es Estepa, es la que sigue, que van a jugar sí o sí, y como les comenté, Golden Pit es como fiebre del oro, pero en lugar de una montaña, el oro está en un cráter, por eso creo que está bien llamado Cuenca de Oro, me hubiera gustado que le llaman Cráter de Oro, que es un cráter, es una especie de cráter, bueno, igual, ya saben, Golden Pit es un mapa complejo, porque te pueden meter castillo por acá y tú estás con tu centro urbano a cabo castillo, si te lo rompen, pero en un 2x3, vamos a ver las ubicaciones, que ya vi que tienen mayas, por fin han elegido los mayas acá, ya era hora, de flanco está por parte de Aftermath, era, que tiene ingleses, es flanco, el otro extremo es para NBL, que tiene mayas, y está robando, uh, le robó 3 o... no, le ha robado, sí, 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 le ha robado, eso se llama robar, así de simple, uh, no, mira, no, mira, mira, 2, le está robando 2 jabalíes, no, lol, le está robando 2 jabalíes, mira, 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 NBL, no, le ha robado 2 jabalíes, le ha robado 2 jabalíes y le está robando tres búfalos. No te puedo creer. Tres jabalíes. Otra vez, dos jabalíes. No, no te puedo creer. Qué lol. Le ha robado los dos jabalíes y tres búfalos. Qué ratero que es MB. Este es un político. Este MB le debe tener sangre de Toledo. Se debe pedir a Toledo o García. Toledo o García se debe pedir. Por al menos acá. Por aquí de Viper al menos. Bueno, Daud. Es a Daud que le está robando. Ha conseguido sus tres scouts. Viene ahora Liery. Ahí está. La novedad. Liery está al menos acá de domina. Un búfalo. Quiero verlo a Daud. Daud se ha quedado sin... Uy, tío. Este está caótico. Porque Daud. 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 No tiene más comida. Daud. Ah, por aquí le está robando. Acá tres. Los tres búfalos. De MBL. Pero si ustedes ven. Si ustedes ven. No tiene comida. Daud. Ojo con esto, eh. No tiene comida. Daud. No tiene comida. Daud. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Claro. Va a llegar sí o sí. Es que rapidito a gualearse. Sí, 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 señor. Sí, señor. Rapidito a gualearse. Rapidito a meter wall. Pero es que es un cabroncete MBL. Madre mía. Qué cabroncete. Ya van a llegar los dos búfalos. Pero... Va. Qué bárbaro MBL, eh. Ha robado dos jabalíes. Le estaba robando además tres... Tres búfalos. De agua. Que son como ovejas. Pero tienen cincuenta más de vida. Cincuenta más de comida. Ciento cincuenta en total. Y ahora ven. MBL es un ratero que sería un muy buen... Sería un buen político MBL. Mejor que yo. Mejor que yo. Bueno. Al menos no nos perdimos de todo. La robada o la lameada que le ha metido acá. MBL a Daud. Por eso les comenté. Por eso les comenté que cuando hay ese tipo de partidas es mejor... Es mejor... Enfocarse y castearlas bien que a veces estar yendo un poco el chat. Dejar un poco el chat de lado. Grande ahí MBL. Sus poderes... De Lamer. Les comentaba que... Era tiene ingleses. Es flanco. El otro... El otro... Bueno. El otro punta es MBL que tiene mayas. Y el pocket es nada más y nada menos que Lieray que tiene los indios. Así que Lieray ya está jugando aquí. Tiene indios. Al frente está MBL que... Perdón. Daud que tiene mayas. Se va a enfrentar en la línea MBL. Por otro sector está... Nili. Otra vez Nili. Que tiene unos. Nili tiene unos. Y el pocket es Tatito. Y esta vez tiene Gemere. Así que mapa para jugarlo como si fuera... Gold Rush. Fiebre del oro. Así que ya saben. Luego hay que comenzar dominando tu zona. Tu ciudad. Y luego de eso pues... De a poco a poco ir dominando el centro del mapa. Porque es donde está la mayor cantidad de mineral. Sobre todo el oro. El oro acá abunda... En cantidades abismales. También por acá un poquito de piedra. Un poquito de piedra. Bueno. Llega con Drush. Quiero ver lo que va a hacer MBL con... Con cuatro cerdos. Yo pensaría que va a ser FC. Yo pensaría que va a ser FC... MBL. Pero vamos a ver si lo hace. Porque se ha gualeado también. Bueno. Frontalmente se ha cerrado mucho. Y ya se está cerrando también por los costados. Por acá va Águila contra Águila. No creo que lo va a cerrar. No, no lo cierra. No lo pone ni siquiera... Cabe. Como se dice acá en Perú. Mientras que Hera está gualeadísimo. Hera, Liery y MBL. Súper gualeado. Hera. ¿Evirá a ser FC? A ver. Hera parece que va a ser FC. Sí, Hera va a jugar a FC. Que con los ingleses la verdad que sería muy muy bueno. Dado que llegaría a castillos y tendría más... Uno más... ¿No? Uno más de... Uno más de rango. Sus arqueros que son la unidad principal. No son gratis. El juego base es muy barato. Pero las expansiones no. Ah, las del... Las de los Sims. Mira, si yo juego... Si yo juego Minecraft. Yo juego a los Sims, pero por celular. En el celular yo juego a los Sims. Y era bastante entretenido. Bastante entretenido. ¿Qué spot tan bueno que hizo MBL ahí? Robando cuatro... Dos jabalíes. Bueno, acá a Neely pues... Yendo a trucear. Mira... ¡Oh no! Mira la encerró. Lo encerró. Muy buena encerrada. Muy buena la encerrada acá de Hera. Termina destruyendo el scout a Neely. Ponir y coloca a Torres. Ahora era pues... No va a poder hacer el FC que le gustaría hacer. Creo que... Sería mejor que haga herrería y mercado. ¿No? Creo que va a ser una buena idea mejor hacer herrería y mercado. Vender esa piedra y con eso picar a castillos. Y luego eso tomar el oro de atrás. Bueno, trato con Gemere. Está totalmente gualeado. Súper gualeado. Por acá le falta cerrar un poquito más. Ya le dio un par de martillazos. Por acá está totalmente gualeado. Trato con Gemere. Jugar establos le va a resultar. Ahora, esas milicias de Hera... Creo que sería mejor que las devuelva a su ciudad. Por otro lado, Dout también va a hacer FC. Doble empalizada de Dout. Está picando piedra Dout. Sí, no le queda otra. Así que va a jugar FC con... Con los arqueros pluma. No, pero mira LOL. Ya se va a cast... Pero míralo la velocidad de MBL. El jugador preferido de Talita. MBL ya se va a castillos. Con una galería de tiro con arco. Una galería de tiro con arco. No está picando piedra. Fastcaster, pero con... Con cuatro cerdos que no se hace un Fastcaster bueno. Esos son Scouts del IREI. Entra por acá, Talita. Con... Miren, 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 miren. Bien, 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 bien. Bien cerrado, eh. Bien cerrado, bien cerrado. No, lol, Neely Neely va a perder tres aldeanos Ya perdió uno Le ha salvado O lo está salvando acá Tato Tato lo está salvando Pero esos aldeanos creo que no van a poder hacer mucho más Está tratando de acumular Neely Un poco de piedra Para poder construir una torre Y poderse defender Porque si no, la verdad Acá esos tres aldeanos mueren Ya no tienen como salir Los portones de madera tienen mucha resistencia Uh, va a perder los aldeanos Mira, mira, mira Ni le acabas de perder Cuatro aldeanos Casi, casi regalado Mientras No se puede ir a castillos aún Era No tiene el oro necesario Por eso les comenté que hubiera sido bueno Un mercado Un mercado de herrería Hubiera sido bueno Un mercado de herrería A ver, MBL está en castillos Doble Galea de tiro con arco Ya va a meter presión A Daotzito Que todavía recién se está yendo a castillos Con Treinta y dos aldeanos Uf, esto va a estar un poco Un poco no Esto va a estar bastante interesante Y bastante movido A ver, acá la torre Se la van a bajar Sí o sí ¿Quién más se va a castillos? Bueno, Lieri también se va a castillos Tatito también se está yendo a castillos Así que los dos pockets se están yendo a castillos Lieri y Tato se van a castillos Al final a Neely Desgraciadamente no le salió Sí fue inteligente Para hacer el Trush Porque se dio cuenta que Era pues Está haciendo FC Así que fue muy inteligente Por su parte Neely Desgraciadamente no fue la ejecución La mejor que Se hubiera esperado Ya está totalmente cerrado También Neely Que ha cerrado enorme Siendo uno Bueno Igual se puede Pueda hacer un comeback Uno tiene mejor economía Que los ingleses Aunque desgraciadamente para él Pues Acá ya está En castillos Era En cualquier momento Te construye un centro urbano más Y te va a empezar a sacar Ventaja de alianos Castillo defensivo De Lord Out Así que ustedes Que saben que se viene Pues se vienen los Arqueros Pluma Se vienen los populares Arqueros Pluma Obviamente El segundo castillo Va a ser al medio Se moviliza MBL A la ciudad de Tato Tato ya está Sacando jinetes Me acuerdo bien Cuando leaks de pocket Creo que fue Justamente con gemeres Empezó a sacar elefantes Ah no Fue Viper Viper con pocket gemer Empezó a sacar elefantes Y pagaron totalmente Pagaron totalmente Los elefantes Destrozaron a Hera A ver si viene Mira Lieri Que estudo es Lieri está construyendo Un centro urbano En el medio del mapa Mientras construye Un segundo centro urbano En su ciudad Por otro lado Pues MB le da la impresión Que va a boomear Aunque no lo veo Colocando un segundo centro urbano Vienen ya los camellos De Lieri Y Esto se va a transformar En un 2 contra 1 Incluso 3 Si es que viene Hera Bueno Nilya se va a castillos Hera también Ya se está encaminando Tiene flecha de punzón Creo que le van a entrar Entre 3 a Tato Si Creo que a Tato Le van a entrar entre 3 Aunque ya viene a ayudarlo También Daud Daud viene a ayudarlo Le falta La flecha de punzón Pero igual son Arqueros plumas mayas Así que aguantan bien Las flechas Bueno Lieri Acá lo que me hubiera gustado Es que adelante Al menos un segundo establo Un establo adelante Y uno atrás Uno en su ciudad Y uno más adelante Porque tienen que recorrer Mucho espacio Y eso es lo que le está Contra Eso le está restando La presión Se están demorando muchísimo Aunque por acá Parece que le van a tumbar Un establo A Tatito Ya tiene flecha de punzón Daud Estos camellos Por si acaso Los camellos de los indios Dan más daño Hacen más daño A los edificios Eso es en bonificación De equipo Bueno Segundo centro urbano Para Tatito Bueno Tercer centro urbano Segundo en construcción Nili A punto de llegar A castillos Doble galería Si puede también Uy Llega a castillos Nili Y supongo que va a jugar Con Primero mejor guerrillero De elite Porque ya tiene Un montón de guerrilleros Segundo Supongo que va a jugar Con arquero a caballo Estaría bien jugar Con arquero a caballo Primero que es punta Segundo es Uno Tercero es Este Son más baratos Los saqueros a caballo Así se puede ahorrar Un poquito de oro A jugar jinete Por el medio Lo veo caminando MBL Junto con Lieri Capaz hubiera sido Mejor ir a presionarlo A Daud Daud Por lo pronto Segundo centro urbano A Daud nunca Lo van a frenar Con los Con su intento De boomear Segundo centro urbano De MBL Todo está tranquilo Todo está tranquilo Por lo menos Por ahora Por lo menos Por ahora Está tranquilo Vamos a ver si esto Se mantiene No Esto no creo que se mantenga No creo que se mantenga Esto Wow Estos camellos Como hacen daño A las unidades montadas No creo que se mantenga No creo que se mantenga Todos los aldeanos Todos los aldeanos A MBL ¿Qué haces MBL Querido? Le están matando Los aldeanos De MBL Atrás Y ahora llega Con jinetes Tato Pero se da cuenta MBL Acá tiene un segundo centro urbano Vienen los jinetes Con más uno de defensa Daud ahí Se está vengando Por la lameada Que le hizo MBL A él MBL Aunque no lo crean Tiene 32 aldeanos Y Daud Tiene 63 No El raideo No El raideo Que le están haciendo MBL ¿Por qué? Porque por acá está abierto Por acá está abierto Es lo que están marcando MBL marca Que por ahí está abierto Y ahora Bueno Viene ya A ayudarlo Liery Qué error También de MBL A ver ¿No ha visto esto? Ah, no lo ha visto Wow No tiene Pero no tiene No, no tiene mercado Bueno, qué locura No tenía mercado No tenía mercado MBL ¿Cómo no va a tener mercado? Bueno, está construyendo Un tercer centro urbano Es una sorpresa Que MBL no tenga mercado Y también un poco de sorpresa Que Que Liery no haya cerrado acá Mira, acá no cerró Liery Tampoco tiene mercado Liery No tiene mercado Liery No te puedo creer Que está jugando sin mercado A ver si tiene Este sí tiene mercado Eh, Becerra sí tiene mercado No, pero es que mercado Jugar team game Y no tener mercado Es Una locura Bueno, no Tiene mercado Nili Pero se comprende Porque él también Perdió en su trush Tiene mercado Tiene mercado Tato Bueno, y Dout Obviamente tiene mercado Porque él hizo FC Con mayas Para jugar con castillo Qué rora Tiene que tener Siempre hay que colocar mercado Siempre hay que colocar mercado Sobre todo si eres flanco No, incluso el pocket El pocket con más razón Tiene que construir mercado Bueno, esperemos Que ese raideo Fuerte Que le han hecho a MBL No me han dicho No, porque esperemos Bueno, si le va mal Si le va mal Pero Qué error, eh Cómo no cerró esta parte Ese error le ha costado Por lo menos Unos 10 aldeanos Mínimamente 3 aldeanos Bueno, Nelly Centro urbano Atrás Tatito Pues Gualeándose Wow Mira Tato Tato le sabe sacar Tato sabe exprimirle Tato sabe sacarle El jugo a la civis Mira Esta es una maravilla Hasta acá puedes venir A granjear Y sin problema De colocar un molino Dout tiene 4 centros urbanos Perdón Tato tiene 4 centros urbanos Dout tiene Solamente 3 Pero con esos 3 Dout tiene 78 aldeanos Y MBL 39 O sea Dout tiene 40 aldeanos más Es cierto que el medio Está siendo dominado Por los Aftermath Por ahora O por lo menos Consumido Se va a imperiar Aljera Se va a imperiar Tato Se va a imperiar Lirei Se van 2 de Aftermath Y solamente uno De Secret El Indio Y El Inglés Se van a imperial Va a ser interesante Lo del Inglés Lo del Inglés Cuando juegas Acá en Uy que buena torre Que le metió por acá Mira y no la vi Pero los ingleses Cuando juegas Fiebre del Oro Tienes que ir Al Oro Si o si Principalmente Porque si no No puedes seguir Arbalestas Va a tener que ser guerrilla Yo creo que en algún momento O era Va a tener que O bueno Va a construir un castillo En el medio O por lo menos En acá En las montañas Tienen que llenar De castillos Toda esta parte Y asedio también Bueno Por ahora Pensar Entra de Se ve un poco difícil Aunque por acá Tiene un mercado Se está defendiendo Con lo que tiene Y con lo que puede Y con lo que puede También Full guerrilla Por acá Una catapulta Daud También se va Imperial MBL Que fue El Lamer Ahora No Tiene recursos Suficiente Parece imperial Lo bueno Para él Es que Son mayas Lo malo Para él Es que Daud Ya se va Imperial Como esa Mira A Daud Le robaron Los dos Jabalíes No A Daud Le han robado Dos jabalíes Y Daud Lo que hizo Fue Ir a explorar Y traer De vuelta Bueno Le robaron Tres jabalíes Y además De eso También Tres Búfalos De agua Que son Prácticamente Como que Te roben Cuatro ovejas Pero Daud Fue muy inteligente Porque se fue A buscar Los búfalos Pudo obtener Sus tres búfalos Bueno Dos de los tres Porque Yeri después Le convirtió Uno Se tomó Se agarró Uno de él Y tres De MBL Pero fue muy habilidoso También Daud Se guaneó rápido Y bueno Ahí lo ven Bueno Para qué quería Construir un castillo MBL A no Daud Daud Quería construir un castillo No lo dejan Se retira Vienen a hacer balestas Ya van a hacer camellos De A ver A ver Ya están imperial Pronto van a hacer Los camellos Con armadura Pronto van a hacer Camellos Con armadura Taller de maquinaria De MBL Supongo que es para evitar Que este castillo Lo levante ¿No? Ahora M No me habías quedado Tiene solamente un castillo Jajaja Daud Castel No LOL Sería Sería un enorme LOL Si pasa un Daud Lo veo Lo veo Que está entrando Lieri A la ciudad De Tato Tato Ya está creando elefantes Ya son camellos con armadura Así que hay que tener más cuidado Hay que tener cuidado Lo está rayando feo a Tato Lo están rayando Feito a Tatito Atrás Los elefantes Los elefantes son muy caros En comida Así que si le frenan Las granjas Los elefantes No van a poder ser creados Además de eso Tato no tiene mucho oro No tiene castillo Tampoco Porque sería bueno Para que le pueda crear El colmiño de acero Por otro lado Daud Levanta finalmente el castillo Doble taller de maquinaria No va a poder aguantar No va a poder aguantar Creo que Tato Si no le dan una mano ¿Y qué está haciendo Nili? A ver Nili 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 Más galería Tiro con arco Tiene un castillo Está jugando full trash Nili está jugando Como le gusta MBL Full full trash Bueno Tiene un lanzapiedra Así que Nili va a jugar full trash El medio es totalmente De aftermath A muy señor De la parte del medio Del cráter Sigue en castillos MBL Y esto es simple Mientras que no puedan ir Al medio los secret Pues aftermath Gana Tampoco están haciendo Trade Además de eso Le van a tumbar El segundo castillo A Daud El segundo castillo De Daud Va a caer Me parece Retrocede Daud Ya son caminos De imperial La verdad que Lieri aquí La está haciendo Lina Vienen los elefantes De combate De elite Elefantes de combate De elite De De Tato Que habrá hecho Maravillas con su mercado Para poder tener Elefantes de combate De elite Porque es una mejora Muy cara Bastante cara Estos elefantes De combate De elite Que es la segunda Que es la segunda vez Que lo vemos En este stream Bueno Bueno Tiene arquero pluma De elite Bendiciones Ahí para Para Daud Que la mejora De arquero Arquero pluma De elite Es solamente Comida y madera Porque si costaba oro Ya era otra cosa Al medio La verdad Que es totalmente Dominado De aftermath Dominación Domination 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 Total ¿Dónde está sacando oro? MB Este Tati Ah Ya lo vi creo Ah Pero tiene solamente Una reliquia Pensé que tenía Las cinco Una reliquia Nomás tiene Tato ¿Qué tal? Mardevil ¿Cómo estás? Mardebot Bueno Tato acá se la está jugando Está mandando Un montón De aldeanos La verdad Que es un montón Es una cantidad Es una invasión Esto Son 28 Aldeanos Los que está mandando Tato adelante A construir un castillo Castillo también De Daud Ay 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 No 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 creo que no Daud Castillo No Daud Castillo No Bueno Al final No fue No fue Daud Castillo Están Están Desesperados Por el oro Por los Dolarus Los Secret Es que ¿Quién no? En este mapa Hay que desesperarse Por el oro Sí o sí Bueno Lili empieza a construir Más castillo Tienen que aguantar Acá los Aftermath Mientras que Lo vemos por acá A Daud A Nili El grande Nili el grande Full guerrillero de Lee Danza piedras Era que tiene también Una pequeña sucursal En el medio del mapa Pues este puede gastar oro Pero en cantidades abismales Tiene un par de castillos También Hera Arbalestas inglesas Ya tienen el máximo De rango Falta Creo que le falta No Ya tiene voluntario de caballería También Y MBL Al final Pues está haciendo Un comeback También Luego del terrible Raid Y siguen castillos MBL No te creo MBL Siguen castillos Aunque está casi Bum 105 Aldeanos Me llama la atención Igual MBL Que no se ha podido Ir a impelar Hasta ahorita Está gastando Todo Su recul Creo que no se va a ir a impelar MBL Al menos que Al menos por un buen rato Porque se está gastando Todo lo que tiene En unidades militares Pero es que Está prácticamente Liery contra dos Primero porque MBL No está en imperial Segundo porque Dao tiene más calidad De army Y tercero porque Esos elefantes Bueno Esos elefantes Terrible Por ahora Está mandando Caballera ligera Tiene poquito oro Tatito Que le rompe En el castillo A Tato Probablemente Tato necesite Arite de asedio Pero hasta Cada cara Arite de asedio Va a ser muy difícil GG Le empata Aftermath Le empata Aftermath Dos a dos Por ahora Spot enorme Y hermoso El de MBL Lameándole Dos cerdos A Daud Y además de eso Le robó Tres Búfalos De agua Sin embargo Vieron que Daud No se Bueno Lo que hizo Daud Fue simplemente Ir por los Búfalos Claro Si esto ocurría En uno Versus uno Otro hubiera sido La historia No MBL Otro hubiera sido La historia Posiblemente Si Pero No Fue de verdad Fue de verdad Muy 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 potente Ese spot Que te roben Dos jabalíes Y además Tres ciervos Que son Bueno Tus tres Búfalos Que son como Tres Como son como Tres ovejas Adicionales Dominación del medio Liri se jugó Pedazo de partida Transición brutal Vamos a ver Las Los timings De Liri Que fueron Me parece que De lo mejor Castillo Minuto 18 Vieron Mira Hace un momento Creo que la partida Número 1 Fue cuando Jugó Daud Con indios De pocket Y llegó a castillo Picó al minuto 18 y 26 Liri Prácticamente Esto es arranque De Arabia Liri Jugó Con indios De pocket Y picó Al 18 Con 26 Ahí lo ven Por eso le dije Que Daud En feudal Pues no fue Bueno Su timing Y acá Liri Terriblemente Bueno Llegó Primero imperial Dominó El medio También Con un centro urbano Y ahí está Gigi Otra cosa A destacar También MBL Que llegó A castillo 15 Con 45 Claro Con 4 Jabalíes Con un centro urbano Un centro urbano Un centro urbano